Hola, ¿cómo andan mis queridos hermanos? Vamos a tratar un tema, vamos a empezar a ver por las redes sociales, por las web, todo lo que tenga que ver con el movimiento pentecostal. Muchos me dicen que yo soy malo, que soy hereje, porque cuando me pongo a contar datos históricos de cuándo nació la iglesia pentecostal, todos me dicen, no, porque nosotros nacimos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y desde ahí que seguimos hasta el día de hoy. Pero bueno, vamos a ver un poquito todo lo que tiene que ver con la historia de la iglesia pentecostal, con lo que podemos encontrar en las redes sociales. No en las redes sociales solamente, sino en todo lo que tenga que ver con las fuentes de internet. Así que comenzamos, vamos a ver. Bueno, acá vamos a ver, por ejemplo, arrancamos acá. Vamos a hacerla fácil. Comenzamos de una manera. Vamos a comenzar. Acá vamos a ver, por ejemplo, lo que vamos a encontrar en Google. Acá vemos que es una fuente la más utilizada en todo lo que es internet. Y fíjense que solamente ponemos en Google, como está acá, y fíjense el título nada más. Ponemos, origen de la iglesia pentecostal. Obviamente, muchos hermanos pentecostales me dijeron, nosotros nacimos en hechos de los apóstoles. Nosotros somos la iglesia de Cristo verdadera. Pero bueno, ponemos el origen de la iglesia pentecostal. Y vamos a ver con qué nos encontramos. Vamos. Y acá vemos, por ejemplo, una pequeña reseña que nos dice que el pentecostalismo es una vertiente del cristianismo que surge en Estados Unidos a principios del siglo XIX. Epa, ¿qué encontramos acá? Si nos dice que nace en Estados Unidos o surge, es una rama del cristianismo. Entonces, por empezar ya, si bien el cristianismo primitivo de la iglesia de Cristo, acá estamos viendo una rama. Así que no sé por qué sacan de qué son la iglesia primitiva y la iglesia así. Bueno, nos dice que surge en los Estados Unidos a principios del siglo XIX como una especie de avivamiento, un avivamiento religioso. ¿Qué significa esto? Que hay un furor y que hay un movimiento que se empieza a expandir. Entonces, se lo ha caracterizado, cuando no definido como una de las doctrinas principales, las glosolalias, que es el don de lenguas. Bueno, ellos se caracterizan por esto, por el don de lenguas. Esto es lo que nos dice Internet. A ver, y ya sé que ustedes van a decir, no, pero esa fuente... Bueno, van a ver que se van a encontrar con la historia. Y a ver, vamos a ver, por ejemplo, en Wikipedia, yo sé que alguno me va a decir, no, no son las fuentes, pero bueno, estos los datos que tenemos, esto no se puede ocultar. El tema es que esto no lo quieren buscar los pentecostales. Vamos a ver en Wikipedia, a ver qué es lo que encontramos. Y nos dice que el pentecostalismo es un movimiento protestante de la iglesia que reclama la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Bueno, acá está la diferencia. Si es una rama que se desvía de la iglesia tradicional, de la iglesia de Cristo, y van a empezar a hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo. Cuando vemos que, por ejemplo, Espíritu Santo, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, vamos a ver que recibe el Espíritu de Dios, vuelve a nacer, y el Espíritu Santo, la misma palabra, te dice de que santifica. Entonces, el Espíritu Santo va a santificar a las personas, pero no. Ellos van a decir que esta doctrina del Espíritu Santo, hay manifestaciones contemporáneas que se caracterizó con el llamado avivamiento de la calle Azusa. Esto, el movimiento de la calle Azusa, es donde surge, es donde se va a aplicar este nuevo bautismo del Espíritu Santo, en un lugar geográfico, en Estados Unidos, y vamos a ver que hay personas que son los que van a encabezar este liderazgo de este movimiento. Y acá aparece William Seymour. Vemos que nos dice que estaba en una iglesia metodista, episcopal, africana, de Los Ángeles, California, en 1906. Y fíjense que esto, lo que estamos hablando y lo que estamos viendo de este movimiento pentecostal, nace en el año 1900, hasta el 1909. Hay un proceso, como todos procesos de todo este tipo de sectas, va a ser de unos ocho, nueve años, donde en todo este proceso, en la dirección de la calle Azusa, en Estados Unidos, y aparece este hombre, William Seymour. Y nos empieza a hablar acerca de, vamos a ver quién es un poquito esto, vamos a conocer, a ver quién es William Seymour. Vamos a, acá ya lo tengo, y acá vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, ponemos William Seymour, fíjense que estamos haciendo una búsqueda básica. Fíjense que no estamos entrando en archivos de la NASA, no estamos buscando códigos secretos, solo ponen información y estos son fuentes confiables. Esto es todo historia. Bueno, acá tenemos a William Seymour, este es el señor. Este es el pastor, este es el creador. Así que todos los que dicen que vienen de la iglesia primitiva, que Cristo es su creador y todo eso, no, 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 acá está el creador de ustedes. Se llama William Seymour. Este es el que creó el movimiento pentecostal. Este es el que inventó el movimiento del hablar en lenguas y todo eso. Pero bueno, vamos a ver un poquito quién es este tal William Seymour. Buscamos la primera página. No, no, no estoy buscando páginas que hablen a favor, en contra. Solamente estamos viendo a grandes rasgos las evidencias que encontramos. Y acá aparece, nos dice que es nacido hijo de un esclavo. Bueno, sí, todo bien, en 1870. En 1905 se convirtió alumno del seminario reciente de formación fundado por Charles Parham. Acá está el padre. Entre William Seymour y Charles Parham son los padres del pentecostalismo. Ellos son los que empiezan con este movimiento. Y lo que van a empezar a hacer, acá vamos a ver que empiezan con esta nueva doctrina. Acá nos dice que el experimento de un bautismo del Espíritu Santo. O sea que hasta el año 1900 no existía esta doctrina. Este bautismo del Espíritu Santo que era hablar en lenguas. Acá nos habla de la glosolalia, que tiene que ver con empezar a hablar en idiomas, no idiomas, decir cosas irracionales que nadie las entendía, que hasta el tiempo no lo hacía nadie. Ni los católicos con todas las herejías que practicaban no practicaban esto. La iglesia reformada, obvio que no practicaban esto. Hasta que aparecieron estos iluminados modernos que empiezan a aplicar este don de lenguas. Entonces acá vemos que la doctrina pentecostal se ha eliminado de la parroquia, donde fue nombrado. Bueno, acá vamos a ver que hay problemas en cuanto lo van a tratar de hereje. Y sí, cómo quieren que lo traten si viene con este nuevo movimiento. Y este grupo nos dice, espera un segundito, acerca de las lenguas, la imposición de manos. Fíjense cómo viene todo este movimiento loco de la imposición de manos de William Seymour y comienza el reavivamiento de la calle Azusa. Bueno, acá tenemos este creador. Junto vamos a buscar el otro. El otro se llama Charles Parham. Este sería el maestro de William Seymour, pero son los dos los que han levantado esta falsa religión pentecostal. Acá nos dice que Charles Fox Parham, así se escribe. Búsquenlo, mis queridos hermanos. Si estás en una iglesia pentecostal y decís, qué locura, están bailando, danzando, gritando, se comportan de una manera bastante alocada, te invito a que busques en Google, en la red, en todo lo que tenga que ver con el Internet, y ahí vas a encontrar mucha información. Y eso te tiene que dejar un poco tranquilo. Bueno, acá nos dice que Charles Parham, acá nos habla que fue un predicador evangelista estadounidense, o sea que toda esta secta nace en Estados Unidos, en el año 1901, en 1900 hasta 1909, es un proceso. Y nos dice que desarrolló la difusión temprana del pentecostalismo, o sea que es el padre. Fíjense que asoció esto de las glosolalias, que las glosolalias estamos hablando de hablar una lengua que tiene que ver con que no es un idioma. Hagan de cuenta que yo empiezo a decir cosas locabarre, que creen, que baracanga, todas esas cosas, y decimos, guau, está hablando en lenguas. Esto es lo que han inventado estas personas. Acá nos dice que es la creencia con el don de lenguas, que no tiene nada que ver con el don de lenguas que vemos en Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vamos a ver, no, no lo voy a buscar ahora, pero nos habla de idiomas. Nos dice de que eran medos, selamitas, bueno, todos los idiomas que habían en la época, pero ellos empiezan a hablar balbuceos y cosas inentendibles. Y esto lo llamaron el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, muchos cristianos, bien intencionados, también dicen que el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y no, el Espíritu Santo es el que te santifica, pero bueno. Y acá vemos que empieza este movimiento, se empieza a expandir por el mundo. Aparece una mujer en este tiempo también. Fíjense, vamos a ver acá quién es. Y esta mujer se llama Agnes Osman. Fíjense qué es lo que nos dice acá. Agnes Osman es una mujer que nos dice que nació en el año 1870, muere en el año 1937. O sea que estuvo en ese proceso de este movimiento pentecostal. Nos dice que era estadounidense nuevamente. Estamos viendo que todo este movimiento se está desarrollando en Estados Unidos, en el año 1900. O sea que no tiene nada que ver con la iglesia primitiva esto ya. Y acá, bueno, nos dice que estaba en la escuela bíblica de Charles Parham. Entonces, ella era una de los que estaba ahí en el medio con este movimiento. Fue considerada la primera, fíjense lo que dice acá. Fue considerada la primera en hablar en lenguas, en el avivamiento pentecostal cuando tenía 30 años, en el año 1901. Bueno, entonces, desde la iglesia, a ver, tenemos el día de Pentecostés, hace 2000 años atrás. Vemos que en el día de Pentecostés reciben el Espíritu Santo, el pueblo de Dios. Los apóstoles empiezan a hablar en idiomas, empiezan a predicar las lenguas que empiezan a hablar en idiomas para todos los que estaban ahí escuchando y predicaron el Evangelio. Bueno, desde ese día hasta el año 1900, nadie habló en lenguas porque no existen. Pero bueno, aparece esta mujer, Agnes Osman, y fue considerada como la primera en hablar en lenguas. O sea que esta mujer de la nada empieza con su rabasaya, con el chiribí, con toda esa aizamaya soja, y que son glosolales, que son cosas inentendibles. Y acá vemos que empieza el avivamiento pentecostal, porque imagínense que todos los delirantes que les gustaba el show, que no les gustaba leer la Biblia, que no les gustaba estudiar, que querían poderes, empiezan a hablar en lenguas. Al principio van a decir, bueno, estas lenguas son idiomas. ¿Son idiomas? Porque claro, la Biblia dice que son idiomas. Entonces fueron por el mundo a buscar quiénes hablaban en ese idioma. Se dieron cuenta de que nadie hablaba eso porque era algo irracional. Entonces empezaron a decir que eran lenguas angelicales, que era una lengua de Dios, que era inentendible, malinterpretando las escrituras. Bueno, y ahí arranca el movimiento pentecostal en el año 1900. Comienza este avivamiento pentecostal, se empieza a esparcir por todas partes del mundo. Y vamos a ver un poquito algún video de YouTube. Vamos a ver un poquito, por ejemplo, acá. Vamos a ver quién es Charles Param. No, perdón, William Seymour. Acá nos dice el avivamiento de la calle Azusa. A ver, escuchemos un poquito. Acá tomo lo primero que encuentro. Espero que no me reclamen el copyright después. Así que... Esta es la historia de William J. Seymour. Fíjense que todo lo que estoy diciendo no es un invento mío. No sé por qué me tratan de herejes, se enojan conmigo, me quieren bloquear las páginas, me dicen que no tengo temor de Dios, que me meto con el Espíritu Santo, cuando lo único que estamos haciendo es buscar información y evidencias. Y acá vemos un usuario que está hablando acerca del avivamiento de la calle Azusa. Entonces, estamos en sintonía con lo que decimos. Esto no es una locura mía. William Joseph Seymour fue un pastor estadounidense, iniciador del movimiento pentecostal. Ahí está. Enójense con este hombre también, porque ya sé que van a venir los pentecostales. Usted no tiene amor. Bueno, busquen. Acá hay otro usuario que está hablando lo mismo que hablamos. Y los que leen un poquito y buscan un poquito la historia se van a encontrar con esto. En la calle Azusa. Nacido como hijo de un ex esclavo en Luisiana, el 2 de mayo de 1870. Bien, tiene los mismos datos con los que nos manejamos. Esto es historia. Se convirtió en un alumno dentro de un seminario de reciente formación fundado por Charles Farham en Houston. Ahí está. Yo le digo Parham. Yo soy medio bruto, pero se pronunciará Parham o como sea, lo escuché. Pero a mí se me hace mejor decir Charles Parham, así como lo leo. Seymour tenía que oír las clases fuera del salón, al lado de una ventana. Mucho racismo en Estados Unidos, sí. Para iniciar el servicio de la iglesia en 1906. Allí también experimentó el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, me dio tarde. En 1900 experimentó el bautismo del Espíritu Santo como movimiento en la iglesia cuando no se practicaba en ninguna parte. Por eso, a ver, mi querido hermano Pentecostal, cuando escuchás todos estos tipos de datos históricos y quiénes son los creadores, ¿no te da la sensación de que te están engañando cuando estás en una iglesia pentecostal y te dicen que son del día de Pentecostés? En el día de Pentecostés no habían pentecostales, habían hijos de Dios. Su doctrina pentecostal se ha eliminado de la parroquia donde fue nombrado. Bien, ¿qué hicieron? El grupo estuvo creciendo rápidamente y tuvo que mudarse a la casa de Richard Asbury. Fíjense que rápido se reproducen las sinagogas de Satanás. Una iglesia de sana doctrina, siempre van a haber pocos hermanos, un pequeño grupo reducido, se van a ir, van a quedar. Siempre va a ser mínimo. Ahora, predicamos locuras como la que predicaban esta gente y explota, explota. Por eso va a ser un movimiento muy fuerte que hoy predomina en la actualidad. Después de la imposición de manos de Seymour. O sea que empiezan a imponer manos, a dar poder, autoridad, arranca el show. El grupo se reunía periódicamente y oraba por el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, o sea que se ponen a orar y empiezan a pedir ese don que no existía, que no existe. Entonces ellos están pidiendo algo hasta que un delirante, una delirante, empieza a hablar en lengua y se empieza a disparar este movimiento. Y todos dicen, wow, quedaron maravillados y sigamos con este rock and roll. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahí agarran con el libro de Joel, la profecía, interpretando mal. Fíjense que lo que están buscando son emociones y poderes sobrenaturales. Y ahí van a arrancar con este movimiento que se ha plagado por todas partes del mundo. Hechos 2.17 y enfatizaban en ese texto. Fíjense como las sectas eligen un versículo bíblico y lo aplican, lo aplican, lo aplican y siempre fuera de contexto. Siempre funciona así. Seymour oró y Edward Lee habló en lenguas por primera vez. Los delirantes arrancan solo. Un delirante empieza a hablar en lengua y todo arranca, aunque no exista. Y pronto, otras seis personas comenzaron a hablar en lenguas también. Pero estamos viendo cómo es el nacimiento de la secta pentecostal. Hoy todos hablan en lengua, es más, hasta si no estás hablando en lengua te dicen que no tenés el Espíritu Santo. Fíjense a qué nivel de irracionalidad han llegado. El 12 de abril, Seymour habló en lenguas por primera vez. Esto es como ese cuento que no me acuerdo cuál era, que un rey que le decían que tenía una ropa invisible. Entonces yo tengo ropa invisible y los que no lo ven son estúpidos. Entonces la gente decía, sí, guau, guau, tiene ropa invisible. Sí, yo me doy cuenta, claro. Bueno, acá exactamente de la misma manera. Yo hablo en lengua, los que no hablan en lenguas son herejes, no tienen el Espíritu Santo. Entonces la gente, bueno, yo también, rabasaya, rabasaya y arrancan. Pero bueno, acá estamos viendo gente que, producto de un corazón pecaminoso, producto del ego, producto de no estudiar las escrituras, y estos delirios místicos llevan a estas cosas. Después de haber estado orando toda la noche. Bueno, esto me suena, oran toda la noche. Sí, claro, no leen la Biblia, pero oran según ellos. Y ellos se están incorporando, están en otro planeta, viven ellos. Las noticias de los acontecimientos en la calle North Bonnie Bray rápidamente circularon entre los afroamericanos y los blancos residentes en la ciudad, y durante varias noches, varios oradores querían predicar a la multitud de espectadores curiosos e interesados desde el pórtico delantero de la casa de los Asbury. Miembros de la audiencia incluía a personas de un amplio espectro de niveles con diferentes ingresos y formación religiosa. Miren cómo se llenan ya todas esas iglesias. Y estaban llenos de gente hablando en lenguas, gritando, cantando y gimiendo. Bueno, ahí tenemos el comienzo de este movimiento maravilloso que se ha minado por todas partes del mundo, aborreciendo las escrituras y dándole un primer lugar a las emociones y a los sentimientos y a todo lo místico. Ellos gritaron tres días, ellas caían bajo el poder de Dios. O sea que ya empiezan a desmayarse, ya empiezan las convulsiones, fíjense cómo se empiezan a desmadrar todos. Miren lo que ha quedado de la Iglesia de Cristo con todos estos movimientos. El hermano Seymour generalmente se sentaba detrás de dos cajas de zapatos vacías. ¿Vieron lo que hacía este delirante de Seymour? Se ponía una caja de zapatos en la cabeza. Él usualmente mantenía su cabeza hacia abajo al inicio de cada reunión en oración. Y ahí llegaban las revelaciones de parte de Dios. Un payaso. Los partidarios de la doctrina extraña practican los ritos más fantásticos. Bueno, ahí estamos viendo cómo esta falsa Iglesia podríamos buscar más y encontrar mucha información en cuanto a este tema. Pero bueno, solamente lo único que quiero es que a ustedes se les despierte el interés por buscar la información. Hoy estamos en tiempos donde hay mucha información y tenemos al alcance de todo. Y todo sale a la luz rápidamente y fácilmente. Por eso los invito a que busquen, a que se queden tranquilos. Porque todos venimos de iglesias falsas donde si no hablan en lengua son apostólicas. Y hay apóstoles, profetas, pastoras. Todo nace de estos movimientos que no vienen de la Iglesia Primitiva, que no son bíblicos. Así que bueno, mis queridos hermanos, espero que mediten en esto. Y nos estamos viendo y que Dios los bendiga a todos. Chau, 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 chau.